Ay, cante mi llorona, llorona de azul celeste Ay, de mi llorona, llorona de azul celeste Y aunque la vida me cueste llorona, no dejaré de creerte No dejaré de creerte Me subí al pino más alto, llorona, a ver si te desama Me subí al pino más alto, llorona, a ver si te desama Como el pino más alto, llorona, al verte llorar, llorona Como el pino más alto, llorona, al verte llorar, llorona La pena y la que no es pena, llorona, todo es pena para mí La pena y la que no es pena, llorona, todo es pena para mí Ayer he llorado por verte, llorona, hoy lloro porque está aquí Ayer he llorado por verte, llorona, hoy lloro porque está aquí Ay, de mi llorona, llorona, llorona de azul celeste Ay, de mi llorona, llorona, llorona de azul celeste Y aunque la vida me cueste llorona, no dejaré de creerte Y aunque la vida me cueste llorona, no dejaré de creerte No dejaré de creerte, no dejaré de creerte Fuerte los aplausos ahí, quinto aniversario Camela Marisa Chubo en la noche del quinto aniversario del otro